...para este clásico WISO-G. Avan de Renaldo y ya abren la compuerta. Así están en carrera recto. Verge domina de inmediato los primeros 100 metros. Dos cuerpos subventajas con Mish. Para el segundo lugar a unos tres cuerpos luchan. El tercero, Miss Fricky Dancer, que ahora domina por un cuerpo a Seeking Adventure. El último a unos 10 cuerpos es de Chris. En la primera curva, Reptobird se despide al frente con cinco cuerpos. Comiche en el segundo a siete. En el tercero sigue Miss Fricky Dancer. A uno en el cuarto, Seeking Adventure. Última a no menos de 12 a 14 cuerpos sigue Chris. Entrando en la recta lejana, Reptobird sigue con cinco cuerpos al frente. Ahora Comiche comienza a acercarse lentamente desde el segundo. A unos ocho cuerpos en el tercero, Miss Fricky Dancer. Dos más atrás, Seeking Adventure, cuarta y fuera de carrera. Está ya más de 20 cuerpos Chris que está rehusando emplearse. Faltan 800 para el final y Reptobird domina ahora por solo un cuerpo. Comiche ataca afuera en el segundo a siete. En el tercero Miss Fricky Dancer. A uno y medio en el cuarto sigue Seeking Adventure. Faltan 600 para el final y Comiche domina por medio cuerpo. Reptobird al segundo a seis. Miss Fricky Dancer en el tercero a dos y medio. En el cuarto sigue Seeking Adventure. Están en los 400 metros finales. Comiche dos cuerpos y medio al frente para el segundo. Miss Fricky Dancer viene con fuerza a la parte de afuera en el tercero a uno. Se ha quedado ahora Reptobird. Aquí en los 200 metros finales se defiende Comiche con solo medio cuerpo. Miss Fricky Dancer viene con fuerza a la parte de afuera. Está pasando a la delantera aquí en los 100 finales. Miss Fricky Dancer se despega con cuerpo y medio. Dos cuerpos, tres al ganar el segundo. Para Comiche el tercero de Seeking Adventure. Cuarta quedó Reptobird y todavía está entrando en la recta final Chris.